¿Qué está pasando aquí? Señor White, ¿me está desalojando? Debe tres meses de alquiler. No puedo seguir esperando. Y ni siquiera atiende mis llamadas. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Bien. Esto es todo lo que tengo. No, 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 no. Necesito el monto completo. Además, no importa. La decisión ya fue tomada. ¡Mamá, mamá! Tenía tanto miedo. Entraron sin mi permiso y me escondí. Oh, cariño. Mamá, ¿ya no podremos seguir viviendo aquí? No te preocupes. Descuida, ya pensaré en algo, ¿ok? Tranquilo. ¿Es por mi culpa? No, cariño. No digas eso. No digas esas cosas, Stephen. No es por ti. Todo sería mejor si yo no estuviera aquí. Oye, escúchame, Stephen. Mírame. Tú eres lo más importante en mi vida. ¿De acuerdo? Y haré todo lo posible para que te sientas mejor. ¿Me oyes? Ah, oigan, chicos, gracias. Ya es suficiente por hoy. Terminaremos en otro momento. Ya pueden irse. No entendía en absoluto qué hacer después. Y tampoco me imaginaba que el amor sería mi salvación. Mi nombre es Rebeca. Mi nombre es Rebeca. Y así es como empezó mi historia de amor. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves después de abandonarnos? ¡No quiero hablar contigo! Ya empezamos a empacar, así que no se preocupe. No. En realidad vine a disculparme. No debí tomar una decisión sin discutirlo con usted de antemano, así que... Ok, pero aún no puedo pagar la renta. Sí, pero... No será el fin del mundo si espero otro par de meses. No tiene que hacer esto. Pero eso no es negociable, señora. Gracias. Le prometo que le pagaré todo, pero... Ahora mismo la situación es difícil. Los gastos médicos de Stevenson. Bueno, solo intento ahorrar para su cirugía. Y es por eso que no he podido lidiar con... el día a día. Oh, sí, casi lo olvido. No puedo aceptar eso. Lo sé, no es para usted. Oh, sí, por supuesto. Sí, lo siento. Oh, vi que el grifo está goteando, así que pensé que tal vez podría repararlo. No, descuide. Llamaré al plomo. No, no, gran cosa. ¿Puedo revisarlo? Sí, de acuerdo. Un momento, debo tomar esta llamada. Sí. Ya te lo... Ya te lo dije. No quiero hablar contigo. ¿Y a ti qué te importa donde estemos? Y no intentes buscarnos. Ya tenía demasiados problemas en mi vida. Y lo último que quería era enfrentar el pasado. Es mucho para hacerlo usted sola. También arreglé las puertas del gabinete. Gracias. No hubiera podido hacerlo yo sola. Le gustaría quedarse a cenar. Sé que no es mucho, pero a Stephen le encantaría, así que... No tiene que molestarse. Gracias. Solo quería agradecérselo. Stephen tiene toda la razón. Está delicioso. Sé que no es asunto mío, pero... Me preguntaba... ¿Qué clase de hombre abandonaría a un gran niño como Stephen? Y... A una mujer encantadora. Empezó a venir a vernos todos los días, sorprendiéndome con sus atenciones y su cuidado. Incluso empecé a notar que, poco a poco, Stephen fue encariñándose con el señor White y... Me preocupaba que se fuera al igual que lo hizo mi ex. Disculpa, no es apropiado. Sí, por supuesto. Lo siento. Mejor me voy, ¿ok? ¿Quieres irte? Sí. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Sí. Adiós. Me había enamorado de Brian y por fin me sentía feliz. Pero no tenía idea de lo que me esperaba al día siguiente. Llegas justo a tiempo para mis macarrones con queso. Justin. No eres parte de esta familia, ¿ok? Así que vete. ¡Adiós! ¡Oye, oye, oye! No tienes derecho a prohibirme ver a mi hijo. ¿Cómo te atreves a decir todo esto cuando desapareciste por cuatro años? ¿Qué? ¿Ahora ayudarás con dinero o qué? ¿Qué? ¿Será bueno para ti? ¿Quién más va a quererte con un hijo discapacitado? ¿Papá? Hola, amigo. Por Dios, mira cuánto has crecido. No puede ser. Oye, ¿tengo algo para ti? Ah, te gustan con maní, ¿no es cierto? Ja, ja, ja. Gracias. ¿Cuánto te he extrañado? Ya basta. Oye, Rebeca, quería hablar con... ¿Quién rayos es él? En ese momento no pude decir ni una palabra y solo quería caer en un agujero. El padre de su hijo y el amor de su vida. Soy su esposo. ¿Su esposo? Sí. Mejor dime quién eres tú. Déjame. No, no creo que importe. No voy a molestarlos. No, Brian, espera. Puedo explicarlo. No, ¿sabes? No necesito explicaciones. Muchas gracias. Esto no es mi asunto. ¿Es tu novio? Ay, vamos. No tiene por qué llevar esta carga. Como sea, papá está en casa. No, suéltame. ¡Detente! ¡No! Mamá ya no te quiere. No has estado aquí en muchos años. Y ahora ya no te necesitamos. ¡Te odio! Nuestro casero es mejor para mí que tú. Stephen Yu. Vete de aquí. Y llévate tu barra. Soy alérgico al maní. Ok. Veo que a ustedes solo les interesa el dinero. Adiós, familia. Eres muy valiente. Mamá, creo que deberías ir a buscar a Brian. Brian ignoraba mis llamadas. Y ahora no sabía qué hacer. Pero entonces, todo cambió de nuevo. Soy el corredor que venderá este apartamento. ¿Qué? ¿Que el dueño no le avisó? No. ¿Puedo entrar? Disculpe. En cierto modo, Justin tenía razón. ¿Quién nos necesita a Stephen y a mí? De todos modos, tarde o temprano, Brian me habría dado la espalda. A causa de Stephen. Brian. Hola. Estos documentos son para ti. Vendí el apartamento. Debería ser suficiente para la cirugía de Stephen y probablemente para un par de meses de alquiler. Así que me saludas al pequeño. Lo echaré de menos. Bueno, adiós. Brian, espera. Ah, en serio te deseo buena suerte con tu exesposo. No hay nada entre nosotros. ¿Qué? No hay nada entre tú y tu exesposo. ¿No lo entiendes? Eso no importa. No puedo imaginar mi futuro sin ti. Tenía tanto miedo de perderte. Bueno, cuidado con lo que deseas. Porque tal vez tengas que ver mi cara cada mañana. ¿Es una promesa? ¿Sabes que antes de que te viera con tu exesposo en realidad quería ofrecerte que se mudaran conmigo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Lo harían? ¿Lo harían? Gracias a Brian, me di cuenta de que el amor verdadero lo supera todo. ¿Te gustó el filete? Ni siquiera lo probé. Lo odio. ¡Pruébalo! Por favor. Buena chica. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Muy bueno. Iré a cambiarme la camisa y luego tendremos una pequeña charla. Eso te tranquilizará. ¡Lunático! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Michel! ¡Michel! ¡Rayos! ¡Michel! ¡Ayuda! ¡Michel! ¡Michel! ¡Suéltame! ¡Michel! ¡Déjame ir! ¿Qué hiciste? ¡Dame las llaves! ¡Están en la caja fuerte! ¡Déjame las esposas! ¡No puedo! ¡No quiero asfixiarme! ¡Michel, no! ¡Michel! En ese momento pensé que todo había terminado. Sentí como si hubiera pasado una eternidad. O tal vez fueron solo unos segundos. Estaba lista para aceptar mi destino. Pero de repente... Todo va a estar bien, señora. El destino me dio una segunda oportunidad. Soy Lorraine y esta es mi historia de amor. ¿Te encuentras bien? Sí. Creo que sí. Genial. Gracias por salvarme. Solo hago mi trabajo, señora. ¿Qué es eso? Tranquila. No hay cerradura que un bombero no pueda forzar. ¿Qué clase de cretino te dejó en la casa sola? Hola, cariño. Dios mío, ¿cómo estás? Amigo, eres un verdadero héroe. Bueno, aquí tienes. Gracias por salvar a mi esposa. Yo me encargo ahora. Vamos, cariño. ¿Perdiste la cabeza? ¿A dónde la llevas? Ella necesita ir a un hospital. Oye, oye, oye. Tranquilo. Vamos a un hotel porque casi quema mi casa. Ella no va a ninguna parte contigo hasta que me expliques esto. ¿Qué? ¿Esto? ¿Acaso las parejas ya no pueden tener juegos sensuales? Vamos, por favor. Agarra su mano de nuevo y te dejaré una marca sensual en la cara. ¿Cuál es tu problema? Ya te lo dije una vez. Ella necesita ir a un hospital y viene conmigo porque no confío en ti, amigo. No tienes idea con quién estás hablando, cretino. Está bien, llévatela. Te veré luego, cariño. Tu estado es satisfactorio. Te daremos de alta mañana. ¿Sí? Tienes que dejarlo. No lo entenderías. ¿Ok? Entonces, explícamelo. Llegué a este país desde el extranjero y cuando mi visa expiró me iban a deportar y Mitchell tenía mucho poder. Era juez. Creo que es un idiota. Dijo que me ayudaría a quedarme si aceptaba un falso matrimonio. Eso fue hace tres años. Te mantiene como rehén. ¿Qué se supone que debía ser? No tengo a dónde ir. Tengo muy bien. El horario de visita terminó. Por favor, hora de irse. Disculpe, ¿puedo quedarme aquí esta noche como apoyo moral? No, es solo para familiares. ¿Es usted familiar? No, pero lo seré pronto. Soy su prometido. Nos casaremos pronto. Por favor, si el hospital se incendia, la salvaré primero. Lo prometo. Por favor. Está bien, pero póngase algo limpio. Ok. Sí, claro. ¿A ella es la primera que salvarías o sería a mí? ¿Dos incendios en un día? No lo creo. Tal vez necesites una tarjeta de descuento por mis servicios. Nunca imaginé que mi ángel de la guarda llevaría ropa de trabajo sucia. Pero con Tom cerca, sentía una gran seguridad que necesitaba desesperadamente. Nos comportamos como niños que se quedaban solos en casa. era tan cómodo y liberador estar con Tom. Una sensación que no sentía hace muchos años. Regla número uno. Si hay un incendio, agarras esta cosa y los golpeas a todos para llegar a la salida primero. a todos, a todos, porque es tu seguridad. Hablo en serio. Es muy, muy importante. ¿De verdad eres un bombero? En realidad, no. Estoy actuando. Lo sabía. Pasamos toda la noche juntos, a pesar del estrés y la fatiga. No quería cerrar los ojos ni por un segundo. No pude dormir en la mejor noche de mi vida. ¿Qué tiene para retenerte? Papeles de deportación en una caja fuerte. Si me voy, él me denunciará. No tengo salida. Siempre encontrarás una salida. Incluso si no puedes verla. Solo despejas el camino con un hacha. Tuviste un día difícil. Necesitas dormir un poco. No, yo no quiero dormir. Quiero pasar cada minuto de mi libertad contigo. tranquila. Estaré aquí. Tom me cuidaba. Tom me hacía reír. Tom me entendía. Esa noche fue como un cuento de hadas. Pero incluso los sueños más dulces terminan por la mañana. Sí, él es. Levántate. Quedas arrestado. Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede ser usado en tu contra. Ese lunático secuestró a mi esposa. ¿Lo sabías? Claro que no. Me mintió diciendo que era su prometido. ¿Y a usted no le da vergüenza? Esto es ridículo. Yo no secuestré a nadie. ¿En serio? Te la llevaste a la fuerza. Hola, cariño. Miren. Cariño, tranquila. Estarás bien. Solo miren por qué tiene estos moretones en sus brazos. ¿Qué? Tú la lastimaste. ¿En serio? Idiota. Conozco un testigo experto que confirmará que tú causaste esas lesiones. Y un fiscal que te enviará directo a prisión. Conozco a muchas personas. Por favor, déjalo ir. Él no hizo nada. Por supuesto, cariño. Por supuesto, querida. Lo dejaré ir. Y vuelves a casa conmigo para siempre. Porque me amas. ¿Lo recuerdas, verdad? Lo recuerdo, Mitchell. ¿Qué conejita que recuerdas? Vas a tener que decir lo más alto por mí, por favor. En ese momento me di cuenta de que no tenía elección. Ya no me importaba ser lastimada. Ya no me importaba ser deportada. lo único que me importaba era Tom. Te amo, Mitchell. Yo también te amo, cariño. No, 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 Lorraine. No lo hagas. No vuelvas con él. Es por tu bien. Sí, sí lo es. Ni siquiera sé tu nombre. No leeré nada. Pero por favor, échenlo a la calle. Vamos. Muévete. Oye, dale la alta. Me la llevo a casa. Sentí que mi corazón ardía. Pero mi bombero no estaba cerca para apagar este fuego. Vamos, camina. Tienes que limpiar el desastre que quedó con el incendio. ¿Sí? Dame un beso. Cariño, dame un beso. No la volverás a lastimar. Lorraine, Lorraine, Lorraine. Amigo, ¿inhalaste demasiado humo? Los tengo a los dos en mi poder. ¿Quieres que tu novia nueva sea deportada del país? Puedo revelar ciertos documentos. ¿Te refieres a... estos... documentos? Los documentos de la caja fuerte. No hay cerradura que un bombero no pueda forzar. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar, eh? ¿Entraste? en mi casa y forzaste mi caja fuerte. Oye, amigo, eres un idiota. Pasarás mucho tiempo en prisión, te lo prometo. Genial. Espero que nos pongan en la misma celda. Será divertido. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Adjudicación ilegal de tierras, lavado de dinero, declaraciones falsas. Vamos. ¿A qué? Amigo, eres peor de lo que pensaba. Quedas bajo arresto. Tienes derecho a permanecer en silencio. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. ¡Cierra la boca! ¿Sabes con quién te estás metiendo? ¿Sabes lo que voy a hacerte? Te enviará los papeles del divorcio. Todo va a estar bien ahora. Escucha, todavía me siento un poco culpable. ¿Por qué? Le mentimos a la enfermera cuando dijimos que estábamos comprometidos. Eso está mal. Ya está. Así está mejor. A veces, cuando toda tu vida se desmorona y todo a tu alrededor está en llamas, solo un bombero puede salvarte y encender un nuevo fuego. El fuego del amor. ¡Suscríbete al canal!